La cadena de moda, presidida por Monsisla, ha puesto a mí, elegante. Oigan, quítenme la cámara, ¿no ven que estoy narrando? En fin, aquí está mi historia. Como cantinero de la ciudad, conozco los problemas de todos. Y todos tienen problemas, en especial los casados. La sea el reverendo, y no aquí. Y sí, Luis Ocho. No, aún no, es el día que le pinto mi lotes a los conductores. El vendedor de una tienda. Levas unas y cestas. ¡Uy, límite! Esta es la canción de Cuna, que mi sucio mamá le ha cantado a mí. ¡El vendedor! ¡Oh, no! ¿Por qué siempre le cambias a sus cánscritos 93.7 en un punto? No es esta reacción, jugaba y el gran bramar por la mañana. Ninguna casta se salva de sus bromas. Hasta el concurso sobre quién es más candente no es broma. Es otro privilegio sexista. Odio esta canción. Pero si tienes tanto en común con ellos. No paran de hablar de un solo momento. ¡Retira esto! ¡Retira esto! Y se estarán preguntando a dónde lleva todo esto. Es el eterno cuento de... ¡Hola! ¿Están viendo lo que yo? Este punto de observación tiene ventanas sorprendentes. ¡Ay, no, 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 no! ¿De qué estaba hablando así? Era la víspera del día de los malos. ¡No tienes que desnudir mi cuerpo para darte a luz! ¡Niños! Este día de las padres. ¿Por qué no le dan a su mamá lo que realmente quiere? ¡Descansar de ustedes! Que los papás lleven a sus castidos y a sus hijos a un crucero de un día en la línea próxima de...